No, no, mala intro. Gracias a todos y a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y a todos y a todos y a todos. Solo por tener canal de YouTube. Entonces yo en mi mente dije y si digo que tengo un canal de YouTube. Hasta iré chido. Entonces pues dije Tengo un canal de Youtube Y me dijo Juan ¿Cómo se llama? En ese entonces por Cartoon Network pasaba la caricatura De las jóvenes y tenes en acción Se está temblando bastante Pasaban la caricatura De los jóvenes y tenes en acción No, no, esto Esto, que está mejor Pasaban y había un personaje que se llamaba Red X Entonces yo nomás lo que hice fue Botar Red X y la palabra crack Entonces dije Red X crack Pero no le dije que se escribía así Le dije que se escribía así Y pues no se escribía así la verdad Como ya lo conocen en la actualidad Y luego dice al final del día te voy a buscar Para que hagamos un video juntos Y yo dije con mi voz muy temblorosa Está bien, claro Por ese entonces ya era 2015 Creo La moda de Fernanplo estaba con lo de crack Y dije oh Dios estaba bien Mi primer video que fue Clash Royale Que fue por la presión Porque Juan me dijo que me iba a buscar Y iba a ver un video mío Para ver como era Y dije no manches Va a buscar Va a ver que no es cierto Entonces fui rápidamente Y le pedí el celular a mi mamá Para que íbamos a crear el canal Obviamente Entonces Puse el nombre Le pedí a una amiga Que me hiciera un logo Y pues me lo hizo Fue este el primer logo del canal Eso fue muy bonito La verdad Y lo tengo en mi corazón Ay yo estoy temblando bastante Después de eso Pues grabé un video De Clash Royale Una partida que me saqué en Clash Royale Que es el primer video que tengo en el canal Que aún no es privado Porque nunca lo voy a poner en privado Ahí está en el canal Va a estar aquí arriba Aquí O aquí No sé Pero bueno Entonces lo subí Y dije ok Ya tengo una excusa Ya tengo un video Pero se me olvidó Que mi amigo Yo le escribí en un papel Que mi canal se llamaba Redixir a la cosa Así Y no Yo le puse así Para que no lo encontrara fácilmente Entonces al segundo día Me dice Ey no he conocido tu canal ¿Qué pasó? Y dije Ah no es que se suscriba así Entonces ya me buscó Y fue Comentó Y pues Y se empezaron Se empezaron a suscribir los canales Por ese entonces Por 2015 Que eran los canales de El canal de Juan Mi canal Y otro canal Que se llamaba Los Calujos e Infante Que eran así como La competencia de este canal Y pero bueno Al final de 2015 El canal de Juan Ya tenía 43 suscriptores El mío tenía 40 Y el de los Calujos e Infante Tenía 20 suscriptores No sé 20 21 Por ahí Entonces Ya he entrado a la secundaria Conocí nuevos canales Como el de Lady Suzy Star El de LuluMobile80 Y el de Zine Kid The Gamer Porque por ese entonces Ya Mi amigo Juan Ya no subía videos Ya su canal Estaba abandonado Y pero bueno Por ese Por esa etapa De secundaria Pues gané Mis primeros 100 suscriptores Y pues ahí me estanqué Todo un año me estanqué En 100 suscriptores Pueden verlo Pueden checarlo Ustedes pueden Investigar No investigar No Y subía muchos videos Pero no tenían visitas Entonces Probé una aplicación Que se llama Amino Que es la que están viendo aquí Me metí a Una comunidad Que se llamaba Que se llamaba Youtubers Amino Youtube Amino Donde podías conocer Gente Y pues ahí donde Conocía mas canales De Youtube Entre ellos Este que es una Que es uno de mis mejores amigos Hoy en día Creo De Youtube Se llamaba Pingly Kawaii Su canal aquí Obviamente Pues bueno Él Era un canal pequeño Subía contenido de Five Nights at Freddy's Hs Que por ese entonces Era una buena Por ese entonces Era una buena serie Ahorita no es una buena serie Es una maldita pasada Pero bueno Pasó el tiempo Y yo fui creciendo En esta aplicación Creé mi aplicación Entonces ahí Se llamaba Red X Fiera Camino Y pues sí Hay un video En mi canal Que explica Cómo es mi Amino Literal Creo que se llama Mi Amino el video No sé Ya no me acuerdo Pero bueno Pasó el tiempo Y en segunda secundaria Conocía más canales de Youtube Que no lo voy a poner Porque son bastantes Literal Pero en por ese entonces Gané mis 200 suscriptores Y fui creciendo desde ahí En tercera secundaria Que fue ya este Que este Este periodo Gané 300 Ya tuve la cifra De 300 subs Ehm Algo que se me olvidó Que se me olvidó contarles Es que una Una de las compañeras de Youtube Que conocí por ese entonces Por el primer secundario En primaria Falleció Se trataba de Lady Susie Star Falleció Hace más de Que ya dos años Y pues es triste Porque su sueño de ella Era convertirse en Youtuber O sea No Youtuber Sino tener una audiencia Ya que para ella Su audiencia Era como su familia Y si Si me dio bastante La extraño mucho todavía No No falta decir eso La extraño bastante Pero bueno Así son las cosas Literal Su canal va a estar aquí arriba Ayúdenla por favor A al menos Tener 200 suscriptores Por favor Sería Muy bueno Y muy bonito Que su sueño O sea No su sueño Uno de sus Sus metas Alcanzara una cifra Alta de suscriptores Que este muy bonito En serio Su canal aquí arriba Volviendo al tema O volviendo a la fecha Actual Se creó Un canal de Youtube Y conocí otro canal de Youtube Dos canales de Youtube Conocí esa vez Se creó el de Yo soy Manuel Castañeda Que es mi primo Que va a estar aquí Y el de Priscila Mares Que fue cuando lo conocí Amiga colaboradora de ella Que está aquí Que por si no lo saben Me felicitaron Por los 500 suscriptores Que onda gente Como están Yo soy Manuel Castañeda Y la historia de hoy Es para felicitar A Red X Crack Que acaba de llegar A 500 suscriptores Espero que muy pronto Llegues a los 1000 Y pues que la rompas este año Felicidades Crack Hola ¿Cómo están? Oigan Pues nada Solo pasaba para felicitar A mi amigo Red X Crack Porque llegó A sus 500 suscriptores Muchas felicidades Recuerda que este es el comienzo De muchas cosas De verdad Échale muchísimas ganas Y pues nada Aquí andamos Muy amables las personas Literal Las tengo aquí Canales aquí arriba también O acá arriba Ya no sé dónde está la pestañita Pero bueno El tema Gracias chicos En serio Me hicieron el día Cuando me mandaron sus videos O cuando vi sus historias de Instagram Estuvo muy bonito También en Instagram Publiqué Sensual foto de mí Con los 500 suscriptores Y pues el canal secundario Que es donde debí subir este Pero no Los debí subir al principal Porque en el video anterior Le hice una encuesta Que si querían un vlog O un video No Que si querían más videos de Free Fire O otros juegos O videos Y me dijeron que otros juegos Entonces le dije Está bien Está bien Hago este video Como especial de 300 300 Especial 500 suscriptores Y pues bueno Llegó este año Que fue donde me ausenté dos meses Pero ahorita volvemos Y Llegamos a los 500 suscriptores En sí Esta fue mi historia Súper resumida Súper súper resumida Pero Me lo contaré ya en otro video No preguntas y respuestas No preguntas y respuestas Que haré más adelante Si les gustó Pueden darle un like Suscribirse Para llegar a los 1000 suscriptores Imaginan que lleguemos a los 1000 Este año Estaría chévere Bueno Sin nada más que decir Me despido Chao Dios pasado Me dijeron Que pasó con los saludos Y pues Aquí están los saludos Bueno Ya han pasado los saludos Espero que les haya gustado Si te gustó Puedes suscribirte al canal Si no los has suscrito Recuerda que Podemos llegar a los 1000 suscriptores Recuerden que Podemos llegar a los 1000 suscriptores Este año Y espero que la pasen Bastante bien Aquí les dejo un video chido Junto al botón de suscribirse Porque en serio Te lo recomiendo Este video está muy chido Chao